Sistema Informativo Darío Noticias. Vamos a continuar con la información porque la mayoría nuevamente se desatuda. Darío Noticias, la manera más eficiente de informarte. 89.3, calidad que se escucha. Darío Noticias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos. Esto es Noticias Live, el espacio del Sistema Informativo Darío Noticias a través de Radio Darío. 89.3, es martes 30 de octubre del año 2018. Les saluda Francisco Torres Tapia. Estas son nuestras principales noticias. Darío Noticias. El gobierno de Daniel Ortega continúa el ataque a la prensa independiente. Esta vez pretende censurar el canal 100% Noticias. Telcor, a través de un comunicado, ordenó a las empresas de cable sacar de la señal UHF el canal 15 para retransmitir el estatal Canal 6. Esta fue la reacción del periodista Miguel Mora, director de 100% Noticias. El gobierno sandinista está buscando la forma para censurar una vez más a 100% Noticias. De manera ilegal está amenazando a los cableros del país, no solo a los departamentos, de todo el país, todas las cableras, para que quiten a 100% Noticias del lugar, de la posición que por muchos años hemos estado y que obligan a los cableros a poner la señal del oficialista Canal 6. Darío Noticias. Gracias por informarse a través de Noticias Light. De acuerdo al periodista Miguel Mora, Telcor emitió dos comunicados ilegales en el que acusa a 100% Noticias de usurpar la frecuencia de Canal 15 que administra el Estado nicaragüense. Dos comunicados ilegales, violatorios a la libertad de prensa, a la libertad de empresa emitió Telcor el primero el viernes, donde señala que 100% Noticias es una empresa ilegal que está usurpando una frecuencia, que está en administración del Estado y que por tanto tenían que sacarlo de todas las parrillas, de todas las cableras. Ese fue el primer comunicado del viernes. El domingo ya cambian un poco y dicen que el Canal 15 en todas las cableras debe ser ocupado por el Canal 6. Continuamos informando. El intento del gobierno por acorralar y censurar a 100% Noticias, uno de los principales medios de comunicación de Nicaragua, lo ha llevado a tal punto de amenazar a las empresas de cable de haber violentado supuestamente la ley. Escuchemos. El gobierno está amenazando y ellos están en primer lugar analizando la situación. El gobierno les está dando un ultimátum. Tengo entendido que ellos van a responder porque están acusando a los cableros de violar la ley. A mí también y al 100%. Yo rechazo eso. Yo no estoy utilizando ninguna frecuencia. El director de 100% Noticias, Miguel Mora, indicó que el asedio a la libertad de prensa es una obra de la vicepresidenta Rosario Murillo y Orlando Castillo, presidente de Telcor, y alertó a los medios de comunicación que esta es una nueva fase de la represión gubernamental que consiste en atacar a los medios de comunicación independientes. Y quiero alertar a los demás medios independientes. Ya lo tenemos claro nosotros. El régimen viene escalando su represión. Primero fue la masacre. Después fue la represión selectiva. Después fue la criminalización. O sea, capturar y juzgar por terrorismo a cualquier persona, a cualquier joven. Después fue la criminalización de la protesta pacífica. Y ahora vienen por los medios de comunicación. Darío Noticias Este martes el Consejo Superior de la Empresa Privada ha emitido un comunicado referente al tema del canal 100% Noticias, Telcor y las empresas de cable. El comunicado dice lo siguiente. En defensa de la libertad de prensa y la actividad empresarial. Destaco los textos más importantes. Consideramos importante aclarar que actualmente los operadores de televisión por suscripción cable no retransmiten ninguna señal de televisión abierta proveniente del canal 15 en UHF. Así mismo, los operadores tampoco tienen obligación legal ni reglamentaria relacionada con la colocación de contenido ofrecido en sus servicios. Por tanto, el COSEP emite en el comunicado que respalda el derecho constitucional que tiene 100% Noticias y las empresas operadoras de televisión por suscripción de ejercer su actividad empresarial sin limitaciones por motivos sociales o de interés nacional que impongan las leyes. Así mismo, o en este sentido, demandamos que el Estado de Nicaragua y en específico Telcor no pretenda restringir ni limitar el derecho constitucional de 100% Noticias para informar el derecho que tenemos todos los nicaragüenses a ser informados y el derecho de los medios de comunicación independientes a ejercer plenamente la libertad de prensa, comunicado con fecha de hoy, 30 de octubre del año 2018. Radio Darío en la Ciudad de León condena los ataques e intentos de censura de parte del gobierno hacia los periodistas y medios independientes de Nicaragua. El colectivo de esta empresa radial se solidariza con el canal 100% Noticias ante los ataques y mecanismos de censura usados por el gobierno para callar este medio de comunicación. Darío Noticias Así llegamos al final de esta edición de Noticias Live correspondiente a hoy martes, 30 de octubre del año 2018. Recordá darle me gusta, comentar y compartir nuestra transmisión en vivo. Soy Francisco Torres Tapia y será hasta el día de mañana. Sistema Informativo Darío Noticias Darío Noticias La manera más eficiente de informarte 89.3 Calidad que se escucha Darío Noticias Darío Noticias